Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí el día de hoy nuevamente con otro episodio de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablar sobre el etiquetado láser de productos agrícolas. Pero antes, recuerda que en blogagricultura.com encontrarás información de tu interés sobre agricultura en general, tecnología agrícola, investigación agrícola y nutrición vegetal, así como muchas estadísticas agrícolas de producción mundial y nacional. Bueno, para comenzar quiero comentarles que esto del etiquetado láser me ha llamado mucho la atención desde que surgió hace apenas algunos años, porque me parece una tecnología disruptiva que realmente puede cambiar muchos paradigmas de la cuestión agrícola, en especial relacionada con el tema de empaquetado. Y es una tecnología que está superando todos los estándares posibles y que está dando mucho de qué hablar al día de hoy en Europa. Desafortunadamente, me parece que esta tecnología todavía no la tenemos disponible en Latinoamérica, pero ojalá llegue pronto. Cuando yo hablo de etiquetado láser, estamos hablando de una tecnología que desarrolló una empresa española, más en concreto de Valencia, que se llama Laser Food. Esta tecnología implica aplicar un líquido de contraste a los productos que se van a etiquetar de esta manera, que hace visible una marca y luego esta marca se hace visible con luz láser. Por este motivo, a esta tecnología se le conoce actualmente como Branding Natural, es decir, una manera de poner tu marca sobre tus productos sin tener que utilizar algún otro tipo de material, como puede ser plástico o cartón para empacar. Es importante mencionar que el desarrollo de esta tecnología ha sido muy impulsada por el Parque Científico de la Universidad de Valencia, en cuyo conjunto trabaja la empresa Laser Food. Esta empresa ha sido certificada en 2016 como que forma parte de la agricultura ecológica, además reduce en 99.5% la huella de carbono y su costo es bastante bajo. Actualmente se estima que por cada mil etiquetados utilizando láser se puede gastar uno apenas un euro. Cuando mil etiquetados de manera convencional en promedio se estima que salen en 15 euros. Y además esta tecnología cuenta actualmente con el respaldo legislativo de la Unión Europea. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene esta tecnología? Bueno, no modifica en ningún momento las propiedades de las frutas o verduras que se marcan de esta manera y la vida de anaquel no se ve afectada de ninguna manera. Además las marcas que se realizan son indelebles y seguras para los consumidores. Actualmente hay mucha demanda en países europeos por tener esta tecnología, en especial en Suecia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Aunque desafortunadamente no es apta para etiquetar todos los productos. La Unión Europea realizó un estudio que duró tres años para determinar lo que esta tecnología nos podía aportar. Y durante estos tres años se dieron cuenta que el ahorro en papel, plástico y pegamento es inmenso. Además de que se tiene un 35% de ahorro de energía. Y también hablamos de la mayor rapidez. De esta manera se pueden etiquetar muchísimo más productos comparado con el etiquetado convencional. Ahora bien, las primeras pruebas de esta tecnología se realizaron por la empresa Carrefour en España, en sandías Premium. Además también hay un distribuidor en Holanda y otro en Suecia que también están, que digamos que están especializados en alimentos ecológicos y que están utilizando este tipo de tecnología con muchísimo éxito. Y hay supermercados europeos en Bélgica, Alemania y Países Bajos, cuyo nombre no voy a pronunciar porque no creo que los diga nada bien, que también están haciendo sus primeras pruebas con el etiquetado láser y al parecer les está yendo bastante bien. Ok, voy a entrar ahora a comentar por qué considero o por qué se considera más bien que es necesario que esta tecnología de etiquetado láser se distribuya a más países, la utilicen más empresas a la brevedad posible. Actualmente el empacado de productos agrícolas ocupa una gran cantidad de plástico, de etiquetas, de bandejas, de cartones, que son una gran fuente de contaminación. Y si los utilizamos para empacar productos agroalimentarios, al final la huella de carbono de estos productos se eleva, de por sí la agricultura es una de las actividades humanas que más huella de carbono genera. Entonces es necesario solucionar el problema de los plásticos. Actualmente ven ya mucha preocupación por... y también se está prohibiendo el uso de plásticos en muchos países, ya incluido en México, en algunos estados ya no te dan bolsas de plásticos en los supermercados. Entonces es importante el etiquetado láser porque podemos no depender de todos estos materiales además de que la contaminación reduciría mucho. Ahora bien, con el etiquetado láser es posible garantizar los productos ante posibles fraudes porque puede marcarse cada producto con un código de trazabilidad que sea confiable. ¿Sí? Actualmente la legislación europea requiere que cada fruta o verdura esté etiquetada para asegurar su trazabilidad. Esta es una de las razones por la que en algunos supermercados podemos observar que cada producto individual está embolsado, es decir, empaquetado. Yo he visto en supermercados aquí en México que te venden manzanas y cada una está en una bolsita o te venden peras, te venden plátanos y el racimo está embolsado. No es porque quieran gastar más plástico o generar más basura, sino que hay ciertas legislaciones que indican que la trazabilidad se debe de poder dar para cada producto. Esto quiere decir que tienes que tener un empaque donde tenga valores nutricionales, donde tenga unos códigos que te puedan indicar de dónde proviene esta fruta, por dónde ha pasado, quién la ha movido, quién la produjo. Y justamente como las necesidades de trazabilidad van a aumentar en un futuro muy cercano, es por lo que el etiquetado láser constituye una tecnología que puede funcionar muy bien. Porque como consumidores que somos, cada día estamos más preocupados por la procedencia y el manejo de los productos que consumimos, en especial de los productos agrícolas, las frutas y verduras. Pero imagínense si cada fruta o verdura tuviera que venir en una bolsita o en un empaque, la cantidad de residuos que generaríamos. Por ello, todo aquello que se pueda etiquetar con láser se debería de hacer para que la fruta en sí misma venga marcada, obviamente inocuamente, y con eso se pueda dar la trazabilidad sin tener que estar utilizando tanto empaque. Muy bien, esta tecnología está dando mucho de qué hablar y va a seguir dando mucho de qué hablar. De hecho, el año pasado ganó el premio de sustentabilidad de los Packaging Awards, que son obviamente los premios mundiales del empaquetado o del empacado. Y, pues nada, es importante difundir que esta tecnología existe y las ventajas que tiene, así como tratar de apoyar algunas iniciativas que van de la mano con esta tecnología. Una de estas iniciativas ocurrió, me parece, el año pasado, que se llama Desnuda la Fruta, y trataba de que cuando fueras a los supermercados le tomaras foto a todos aquellos empaques, digo, productos empacados con muchísimo plástico o que no sea congruente su empacado. Por ejemplo, en los supermercados nos encontramos muchos productos ecológicos que dicen que son amigables con el medio ambiente o su producción es amigable, pero hay una incongruencia porque al momento de empacarla, pues usan embalajes tradicionales y entonces, pues ya se elimina lo de amigable con el medio ambiente. Obviamente, la pregunta si es por inocuidad ese tipo de empaques individuales o si es más por practicidad, ¿no? Entonces, esta iniciativa de Desnuda la Fruta trata de generar conciencia sobre la situación que se está viviendo actualmente, donde podemos ver que en ciertos lugares cada producto agrícola está en una bolsita y aparte en una cajita y, bueno, se generan una gran cantidad de residuos, ¿no? Bueno, hasta aquí con el tema del día de hoy. Quiero despedirme de ustedes, no sin antes decirles que si tienen alguna pregunta sobre este tema o quieren sugerir un tema para hablar en un episodio, pueden ir a blogagricultura.com barra contactar, llenar y enviar el formulario de contacto, el cual es bastante sencillo y a la brevedad posible responderé. Hoy, generalmente, tardo a lo máximo un par de días. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura. Hemos llegado al final de este episodio.